Es la revolución, tramos palabra y mucho brillo He estado metiendo las ganas desde que era niño Muchos no creían que algún día sería valiente Solo me concentro en ser inteligentemente fuerte Yo vivo callado aunque también me expreso mucho Solo soy portador de la música que escucho Solo escribo lo que siento para llegar a tu mente Muchos dicen ser audaces pero yo solo valiente Dejo callado, silencio, mirada al cielo Con ilusiones de algún día llegar a ser un gran rapero No me detengo hasta que el sueño se cumpla Doy gracias a Dios por el trabajo que se junta Así llegamos de nuevo con el mensaje Con un nuevo sonido que traemos en equipaje Intenta enfrentarnos es como una bala en la cien Me llena y ha ganado claro y todo sigue bien Si quieres enfrentarme trae tu letra y te aniquilo Nosotros somos los mejores kilo por kilo Ahora de nuevo, tú sabes que lo que decimos no es mentira Un saludo a los hipócritas que por detrás me tiran No gasten saliva en rimas que no valen nada Nosotros somos Tirica, dejamos su vida marcada Un saludo a los hipócritas que no valen nada Un saludo a los hipócritas que no valen nada No gasten vida, no gasten siquiera Un saludo a los hipócritas que no valen nada Hit R and off tomorrow Got to work so hard to keep my balls Pats ain't the mansion, lights, camera, action That's what we do to earn the street Pick a beat and stomp on it I'm the fucking Martian And Patsy is the revolution You already know And this is what we do homie Feel it Feel it nigga Yeah WSAP and dreams DMRs Patsy What's happening What's happening